para ti. Y si quieres saber cómo conseguir más suscriptores, vamos a hacer más videos sobre el tema, así que... Cero suscriptores nuevos, todos los días, apestranos. Pero no tiene por qué ser así. Puedes conseguir cientos de suscriptores de YouTube usando uno de los trucos más sencillos que existen. Aquí está el asunto. Ya tú sabes qué hacer. Solo tienes que saber cuándo hacerlo. Y no es ahora. Hora de las preguntas. En promedio, ¿cuántos suscriptores ganas con cada video que haces? Como siempre, déjanos saber en los comentarios. Pero después de que hayas probado esta táctica, vuelve a ese comentario y actualízala. Porque nosotros probamos esto en uno de nuestros videos y duplicó el número de suscriptores que ganábamos. Todo lo que necesitábamos hacer era pedir. Así es. Es uno de los métodos más antiguos y sencillos que existen. No ganas si no pides. Ahora, personalmente hablando, y los espectadores regulares, ya saben que nunca le pido a las personas que se suscriban a VidaEQ durante los videos. Les diré por qué al final de este video. Pero recientemente decidí intentarlo de nuevo. Como pueden ver, teniendo un poco más de 100.000 vistas, este video ganó un poco más de 2.000 suscriptores. Esa es una conversión aproximada de un suscriptor cada 53 vistas. No está nada mal, ¿verdad? Ahora, en comparación con los con otro video con una cantidad similar de vistas, en el que no pedí al espectador que se suscribiera a VidaEQ, ganó 930 suscriptores. Esa es una conversión aproximada de un suscriptor cada 116 vistas. Básicamente hemos duplicado el número de suscriptores que ganábamos porque lo pedimos. Y es asombroso. Suscríbete. No ahora. El mayor error que todos cometen es pedirle a los espectadores que se suscriban iniciando el video. Quiero decir, llevamos 9 segundos en este video con su insoportablemente larga e inútil intro. Y ya nos están pidiendo que nos suscribamos. ¿Saben cuál es mi respuesta a esto como espectador? ¿Por qué? ¿Por qué deberías suscribirme a tu canal? No has hecho nada para ganártelo y me molestaste al pedirlo. Desperdiciar los valiosos primeros segundos de tu video pidiendo suscriptores hará que tu audiencia no se quede. Intenta pensar en el recorrido del espectador. Tú le prometiste algo en esa miniatura y en el título y tienes que empezar a cumplir de inmediato. Y bueno, por cierto, aunque pueda parecer que me estoy metiendo con un video de una persona cualquiera, ellos enviaron su canal para nuestras auditorías de canales de los martes. Así que creo que es justo. Echemos un vistazo a este video con sus 2000 nuevos suscriptores y veamos cómo empezó.